Duro es el camino De la cultura, de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Y aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Grita aunque te duela, llora si hace falta Limpia las heridas, que cura el amor Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Que aprendas a volar Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Que aprendas a volar, no es tan difícil